¿Cómo están amigos del Mañanero? Bienvenidos a su sector Noches de Sucre. Para hoy en la Casa de la Cultura se hace este estreno de esta exposición de una artista auroreña. Acompáñennos a ver estas hermosas esculturas trabajadas por ella con temática de problemas de la sociedad, como es el aborto, la pobreza, la situación de trabajo en los niños de calle. Así que acompáñennos a ver esta linda exposición que se inaugura hoy aquí en nuestra Casa de la Cultura. Una muestra muy importante de artes acá en nuestra ciudad, en la Casa de la Cultura. Desde Oruro nos traen este talento artístico a través de estas lindas esculturas. Esmeralda, bienvenida a las Red Uno, por favor, háblanos acerca de este trabajo que se acaba de inaugurar para todo el público sucrense. Muy buenas noches, yo feliz de estar aquí. Yo soy Oruro y Anneta de corazón. Bueno, mi muestra consta de dos esculturas que muestran nuestra realidad de la sociedad. Entre ellas tengo temas del aborto, el abuso infantil, el alcoholismo y entre otros más. Comenta, no sé qué tiempo has trabajado estas esculturas, cómo se ha trabajado, el tiempo que te ha tomado. Me llevo casi un año y un poquito más. Estas son piezas de resina fibra de vidrio. El modelado se hace en arcilla y pasa por el procedimiento de vaciado y luego viene la resina. Bueno, yo ya con este año, ya son 10 años que estoy trabajando con la escultura. Yo en Oruro, yo trabajo con la escultura monumental. Y este es mi segundo año con la escultura de salón. ¿Cuántos días estará la exposición? Hasta el 21 de este mes, son dos semanas. Así que usted ya sabe, ya tiene las fechas para que pueda visitar la Casa de la Cultura y poder ver estas exposiciones que se van a llevar exponiendo ya por una semana. Así que venga a visitar este arte de artistas, mujeres bolivianas, que nos visita desde Oruro. En este caso, a poder compartir y conocer un poquito más el arte a través de estas lindas esculturas. Hasta la próxima semana con más actividades culturales en su sector Noches de Sucre. ¡Suscríbete al canal!